Hola amigos como están espero se encuentren bien en esta ocasión les voy a enseñar a cómo descargar instalar y configurar el programa de sequin mismo que nos va a permitir mantener nuestra pc en óptimas condiciones comencemos primeramente nos vamos a la barra de navegación copian y pegan el siguiente link que les voy a dejar en la descripción de este vídeo una vez que lo hayan copiado y pegado vamos a dar un enter la descarga comenzará al instante porque es un link directo yo lo guardaré en el escritorio ustedes sabrán dónde lo guarda minimizamos una vez que se haya descargado el archivo procederemos a instalarlo para eso lo seleccionaremos daremos un clic derecho del ratón y vamos a ejecutar como administrador el instalador comenzará a ejecutarse aquí en esta pantalla cambiamos el idioma a español damos en siguiente lo dejamos tal como se ve aquí y damos el siguiente de preferencia dejen activadas todas estas opciones si hay alguna que no les guste simplemente la desactiva ahora vamos a dar en instalarse aquí el programa ya terminó de instalarse desactivamos y esta opción terminar pues bien esta es la apariencia de nuestro programa en este vídeo tutorial yo les voy a enseñar a utilizar esta opción de limpiador y la opción de registro en la segunda parte va a ser la de herramientas y la de opciones primeramente en esta opción de limpiador es la que nos va a permitir eliminar los rastros de navegación de nuestros navegadores web va a aplicar lo mismo para todos los que tengamos ya sea safari ópera mozilla etcétera ahora vamos a configurar lo como se dan cuenta estas dos opciones vienen desmarcados porque vienen desmarcadas porque cuando ustedes tratan de ingresar a sus correos ya puede ser de yahoo o ya sea de hotmail o donde lo tengan ya ven que los datos se quedan guardados es decir ustedes presionan las primeras letras de su correo y aparece automáticamente junto con la contraseña verdad que sí entonces si ponen estas dos opciones y las activan se van a borrar esos datos de autocompletado y ustedes tendrán que escribirlos de nuevo les recomiendo que las activen si saben bien su contraseña de lo contrario no lo hagan les recomiendo que lo dejen así si nos pasamos aquí a programas va a ser lo mismo para el navegador de google chrome solo que a mí se me interesa compactar la base de datos todas las opciones que se ven aquí me interesa que queden activadas también voy a activar esta y voy a activar esta entonces como yo ya seleccione todo lo que quiero borrar voy a proceder a ejecutar el limpiador porque no le doy en analizar porque va a analizar a ver cuánto es lo que se va a borrar pero como yo quiero que me lo borre todo voy a dar en ejecutar el limpiador posteriormente nos va a aparecer esta pantalla de confirmación pero si seleccionamos donde dice no mostrar este mensaje de nuevo va a ser la primera y última vez que vamos a ver este mensaje yo la voy a activar y le voy a dar en aceptar el programa comenzará a ejecutarse aquí me está diciendo que si deseo que ZCleaner cierre el navegador de google chrome voy a activar primeramente esta opción y le voy a decir que sí para que la limpieza se realice lo más completa posible acaba de eliminar 334 megas no sé cuánto les vaya a eliminar ustedes dependiendo del mantenimiento que le hayan dado puede tardarse de 15 a 20 minutos inclusive a mí siempre me gusta ejecutarlo por una segunda vez así que le voy a dar de nuevo ejecutar el limpiador esto con la finalidad de que si no se borró algo se borre definitivamente y hasta aquí esta es la opción de limpiador que es la que más me interesa para ustedes para que tengan su PC optimizada ahora vamos a pasar a la de registro damos un clic aquí aquí vamos a dejar todas estas opciones activadas no desactiven ninguna y procederemos a presionar en buscar problemas esta opción nos va a permitir solucionar problemas de archivos faltantes extensiones DLL y todo lo que dicen esas opciones cuando un problema yo le voy a dar en reparar seleccionadas el programa pregunta quiere hacer una copia de seguridad de los cambios del registro por su seguridad les recomiendo que sí presionamos en sí yo voy a guardar en documentos guardamos reparar entrada aquí a mí nada más me detecta un problema pero si ustedes les detecta más de uno les va a aparecer aquí una opción que dice reparar todas las entradas le van a presionar en reparar todas las entradas y todos los problemas que tengan van a ser resueltos entonces yo le doy en reparar entrada entrada reparada y voy a cerrar hasta aquí llega la primer parte de este video tutorial en la segunda como les comentaba les voy a enseñar a usar la opción de herramientas y de opciones entonces por mi parte sería todo no olviden comentar darle un like o suscribirse si este video les fue de ayuda sugiéranme algún tema y yo lo subiré a la brevedad posible en video hasta luego esperen la segunda parte la segunda parte